Espero que disfruten este humilde y hermoso trabajo para cada uno de ustedes. Quédate en casa, te lo dice Ángel Bigot, el potro salvaje. Quédate en casa, te lo dice Ángel Bigot. Quédate en casa, te lo dice Ángel Bigot. María, 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 la madre de Dios, llevas por nombre de todos el más bonito. Quiero tu amor, quiero un piquito y quiero sentir de tus labios aunque sea un mordisquito. Quiero enlazar tu pasión con la soga de mi amor en nombre de Jesucristo. Hasta dormirme en tus brazos, besiéndome en tu recaso como muchacho chiquito. Dame un abrazo, dame un besito, dame un abrazo. Dame un besito, acaso no te das cuenta que por ti estoy loquito. Dame un abrazo, dame un besito, dame un abrazo, mujeres. Dame un besito, acaso no te das cuenta que por ti estoy loquito. Dame un besito, acaso no te das cuenta que por ti estoy loquito. Dame un besito, acaso no te das cuenta que por ti estoy loquito. Dame un besito, acaso no te das cuenta que por ti estoy loquito. Dame un besito, acaso no te das cuenta que por ti estoy loquito. Dame un besito, acaso no te das cuenta que por ti estoy loquito. Dame un besito, acaso no te das cuenta que por ti estoy loquito. Gracias.